Fíjate lo que haces con tu vida, lo que escupí pa' arriba, sube y baja Así que no me digas qué casualidad, que todo tu oro no brille en la oscuridad Y no me lo contaron, yo lo vi, a todos en su fe cae wannabe Seguro anduvieron hablando por ahí, pero eso habla más de ellos que de mí Fíjate lo que haces con tu vida, lo que escupí pa' arriba, sube y baja Así que no me digas qué casualidad, que todo tu oro no brille en la oscuridad Y no me lo contaron, yo lo vi, a todos en su fe cae wannabe Seguro anduvieron hablando por ahí, pero eso habla más de ellos que de mí No sé si hablo mierda o es una mierda hablando, acá estamos tirando piedras con mi bando El tiempo me volvió más suave y menos blando, no sé si entiendes lo que estoy flasheando Porque mi rap es una especie de conflicto entre los acusados y los que dan el veredicto A mi barrio van adictos, no va benedicto, amor es lo que necesito, me siento bendito Prende un finito de esos que te acomodan y cada seca mata mi interés Por la moda, mi interés, por la droga, mi interés, por tu sobra Conmigo en el estudio estamos 24 horas Esa es la única, la única manera de que lo que hagas no lo vaya a hacer cualquiera Esa es la única, la única razón y vas a escuchar un montón de disculpas, tenías razón Así que, fíjate en lo que haces con tu vida, falta patear una banda y traca, estamos en subida Pero a mí no se me olvida, te lo juro por mis hijos, porque aporté buen estilo y porque tengo un rumbo fijo Fíjate en lo que haces con tu vida, lo que es culpa y parís, pasó y bajas Así que no me digas qué casualidad, que todo tu oro no brillé en la oscuridad No me lo contaron, yo lo vi, a todos en su fe cae wannabe Seguro anduvieron hablando por ahí, pero eso habla más de ellos que de mí No sé si hablan mierda o si es una mierda hablando Pa' llegar alto no mientas tanto en el mientras tanto Guacho, a mí no me hables de milagros, lo único que cae del cielo acá son los relámpagos El cuentito de tener valores ya lo sé, le funcionaba con el dólar a 200p La muerte se viste elegante y dos pibes también Todos usan etiqueta en el dedo del pie Me doy cuenta del que lo ama hasta en los tarareos Pero, ¿cómo le explico el mundo a los ciegos? Su amor por esta mierda va de más a menos Ahora se quieren salvar con un palo como un mal arquero Yo también lo vi, yo también lo vi Ese dice que dispara y cuando escucha un click Es el metrónomo que graba y que le paga el feed Siempre fui más del beat que del beat Acá ponemos la pierna sin meter la pata El oro de verdad está adentro, lo demás se chapa Todo lo que importa no se consigue con plata Hoy la familia está bien, el resto me la chupa Fíjate lo que haces con tu vida Lo que es con mi parís va a subir y bajar Así que no me digas qué casualidad Que todo tu oro no brille en la oscuridad Y no me lo contaron, yo lo vi A todos en su feca y wannabe Seguro anduvieron hablando por ahí Pero eso habla más de ellos que de mí Pero eso habla más de ellos que de mí Fíjate lo que haces con tu vida Lo que es con mi parís va a subir y bajar Así que no me digas qué casualidad Que todo tu oro no brille en la oscuridad Y no me lo contaron, yo lo vi A todos en su feca y wannabe Seguro anduvieron hablando por ahí Pero eso habla más de ellos que de mí